Y ya se mueve desde la banda a la pelota, el balón para Valencia intenta meter el balón Por un cosita Obregón Y se va Obregón, solamente lo acompaña Cebedo Los pretapallaron para regresar Cuando allí Echeverry se metió sobre la mitad Lanzaron al... Lanzaron al... Lanzaron al... Lanzaron al... Lanzaron al... A la cabeza de Riascos que ha cabeceado todo En la zona... La defensa... Valencia para el Cúcuta Con el pase acelerante Llegó al área Ramírez y está listo Diegol Diegol... La bajó Alba, desperfilado a la marca Llegó... Entrando al área, rechazo Se viene otra vez Rafa Dejando a la izquierda Dejando a la izquierda Picaba ya todo Una sorpresa Ferreira A la mitad Buen dominio de valor Otra vez se le entregan a Ferreira Tomando posición Tomando posición Tomando posición Cantillo recibe el balón Pinescarga para Valencia Valencia que bien O no No alcanza A vertir muy bien El momento Luchar El cual debía ir Estrella sobre las piernas De Carrero Volve y sale el punta Se arriende Pero va a ser muy Pero vengan Yoga Valencia Barón que va a caer Para Marteo Despeja de atrás Valencia Le queda revolte Para manejar Yoga Valencia Se le vuelve otra vez El agente de Cali La amenaza A ver Llega Rentería Perdida En la mitad De la cancha Ribera Recupera a Cali Y entre dos Nadie le puede sacar La pelota a este hombre Aquí viene el deportivo Cali Corre Por la compra de su La compra de su La cicleta Y con el Esplendor Le entrega Mara La que se desviste Mara La que va a venir Mara La que venir La que va a venir La recupera Yota Valencia Los de La que va a venir Y vengan La que va a venir Y vengan La que va a venir Y vengan La que va a venir Conjunto del Cúcuta A través de Valencia Abre juego Para que vaya Dispuesta Muy patrista México Crucio Técnicamente Perfectos Respuesta Deja la pelota Por la mitad Del varón Crucio De la izquierda Movimiento No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!